Como en la mitad del programa y felices de que ustedes sigan ahí con nosotros, ya llegó nuestro amigo y hermano Richard Hernández. ¡Hola! ¿Qué es todo, Richi? ¿Cómo están? Muy bien, esperándote estamos. Sí, disculpa por llegar un poquito retrasado, pero estabas reunido desde tempranas horas con los congresistas electos de la frontera, con los senadores y diputados que van a estar en el próximo cuatrenio, porque ustedes saben que yo trabajo en el Estado Dominicano. ¡Cómo recto! Y entonces tengo ahí también, tenía unas implicaciones con ellos. ¡Qué chulo! Y aquí estamos, ¿verdad que sí? Así es, mi querido Richard. Y formalmente, pues le queremos, ya le decía a nuestra audiencia, iniciando el programa, antes de irnos a la pausa ahorita, que hoy teníamos a un santiaguero, a un comunicador, que queremos muchísimo, que está diversificándose. Y decía yo, el hombre de la, de como en casa, ¿no? Uno de los programas más lindos y estéticos que tiene la televisión dominicana, Anthony Tejada con nosotros. Desde Santiago para el mundo está, Anthony, qué gusto recibirte de corazón. El gusto es mío. Y qué bueno que se diera así, sin mucho preámbulo. Qué chulo, que hoy miércoles en toda la semana te tenemos por la capital. Yo sé que a ustedes... Bueno, porque José dijo que hoy no había programa, entonces arranqué temprano para acá. Como debe de ser. Exacto. Y qué bueno, porque hay que estar en lo suyo. Exactamente. Y qué bueno también nosotros recibirte, porque anteriormente hemos hecho comentarios del programa, de todos ustedes, cuando han sido nominados. Y también, Richard, que siempre ha abogado, porque muchos programas de Santiago, que no lo metan ya en el renglón regional, que hay programas que tienen toda la valía, y entiendo yo, y siempre lo he dicho, que Como en Casa tiene toda la valía para competir de frente con programas a nivel nacional. Totalmente. Así que bienvenido y qué bueno tenerte. Ya cuánto tiempo en Como en Casa. Bueno, ya Como en Casa en esta nueva etapa, yo inicié junto a Francisco Vázquez, Kimberly Castillo y Brenda Sánchez. Tenemos cuatro años. Vimos cuatro años ya este septiembre 2024, y de verdad que ha sido un boom, sobre todo para mí, porque recuerden que yo comencé con Hochi, después de Hochi me fui a Santiago nuevamente, y yo dije, bueno, yo necesito seguir por lo alto. Y llegué donde Francisco Vázquez, y ahí fue que le dije, Francisco, búscame trabajo, porque yo no me voy a quedar haciendo nada, porque no quería quedarme con la etiqueta de que los que ganan los reality se quedan en nada. Ustedes saben que tienen esa etiqueta, los que ganan reality show. Y yo dije, no me puedo quedar en esa, yo quiero ser como el que dé el saltito distinto. Pero no fue frustrante para ti, por ejemplo, porque yo creo que, y me corriges, que ganan hacer reality, y ni bien entra, no pasó ni un mes cuando ya Hochi tuvo que salir de telemicro. O sea, para ti eso fue como un balde de agua fría. Sí, sobre todo estaba la incertidumbre si íbamos a seguir con Hochi o no, porque se estaba especulando que sí seguía divertido con Hochi, pero después que no, que venía con otro proyecto. Sin embargo, Ricardo Santos, su hijo, que en su momento que fue el productor, sí, pues nos dijo a los ganadores, ustedes tienen un compromiso, nosotros tenemos un compromiso con ustedes y eso se va a cumplir. Nosotros estuvimos tranquilos, pero el público igual siempre abogó porque nosotros tuviéramos ahí con Hochi en el tiempo se estableció. Bueno, pasamos a este emprano todavía, en color visión, con Hochi, y duramos los tres meses que tenía el contrato. Exactamente. Yo pensé que me iba a quedar, pero bueno, aquí estamos. Justamente esta experiencia con Hochi, ¿qué tú puedes decir? Bueno, aprendí esto que me ha servido ahora en mi andar en la comunicación en Santiago. Bueno, ustedes saben que por el estilo de comunicación de Don Hochi, yo vengo tal vez con esa misma línea, Francisco Vázquez, somos más conservadores. He aprendido que el trabajo con elegancia y respeto es el que al final perdura. Y yo soy de los que aboga, por los que siempre hay que tener el respeto hacia el público, hacia la audiencia que siempre nos ve. Sobre todo porque he aprendido que Francisco Vázquez una vez me dio un consejo y yo lo apostillé como mío por siempre. Cuando él me dijo una vez, el respeto no se exige en los medios de comunicación, se gana. Muy, eso fue Francisco. Francisco Vázquez. Y a partir de ese momento yo dije, pero ven acá, lo que yo haga va a hablar por mí. Entonces yo no tengo que decirle a nadie ni en ninguna entrevista, oye, respétame, no me haga ese comentario. No, es que la gente por sí sola cuando voy a una entrevista sabe a qué entrar y a qué no conmigo. Y es porque yo me lo he ganado, no porque yo lo he exigido. Anthony, bueno, en muchas oportunidades hay mucha gente que, como dice Kenny, porque ahí hay que ponerle, digamos, a la creadora de la palabra o de la frase vivir los procesos. Mucha gente tiende a desesperarse y sobre todo a los nuevos que entran a los medios porque entienden que Kenny, yo, Wanda Lee, comenzamos ayer. Yo tengo 10 años en esto. Yo 20, voy para 20. Kenny, te vende. Imagínate, entonces no llega a ti, por ejemplo, un nivel de desesperación en ciertos momentos cuando tú ves que Pulano por hacer cualquier estupidez o cualquier tontería es popular, es viral, tiene todos los seguidores del mundo, tiene contrataciones. Gana mucho dinero. Y tú que haces un trabajo limpio, bonito, delicado, tú dices, conchale. Mira, la pregunta que más me hacen incluso es que cuando vengo a Santo Domingo y yo a esas personas que me preguntan eso le digo que en su momento llegará porque para nadie es un secreto, aquí es que está la mata, aquí es que está el asunto. Santiago es Santiago, pero desde Santo Domingo hay muchísimas oportunidades y puertas que sé que se pueden abrir. Sin embargo, eso de vivir los procesos para mí es tan real porque yo soy el de vivir los procesos, yo soy el vivo ejemplo de eso. Yo gané un reality show en un programa de los más populares de la República Dominicana junto a uno de los grandes de la comunicación. Yo pensé que me iba a quedar aquí en Santo Domingo. Adivina qué, yo volví a Santiago. Eso no pasó. Eso no pasó. Y gracias a Dios que no te pusiste come y me. No le vayan a los andagueros. Ya yo llegué, ya yo estoy con el mejor. Y déjame decirte que alguien, incluso los otros días me hicieron una entrevista y me quisieron sacar una información y me hicieron una cosa y sacaron ese corte. Y yo dije, tú sabes qué, eso no es lo que yo quiero mostrar a la gente. Yo hice mi propio corte de esa entrevista y eso era lo que yo quería mostrar a la gente en realidad. Entonces, no me dejo llevar de la ola porque en realidad yo llevo un estilo y tengo un objetivo muy claro, que sea hacia dónde voy. Entonces, si me pierdo en el camino, el objetivo se me va a ir en algún momento. Pero no te desesperas cuando tú ves a toda esta gente cogiendo popularidad y tú como... No es desespero. No es desespero. Están construyendo marcas también. No es desespero. Exacto, desespero no es, pero sí me ha dado un poco de coraje que uno está haciendo todo su trabajo de limpio, tranquilo, desde el respeto con la gente, la amabilidad y la elegancia que merece la comunicación. Y muchas veces tú esperas que una marca te contrate. Pero la misma clase periodística también tú sientes que tampoco ha destacado tu trabajo. No me puedo quejar de los periodistas, en verdad. Mira, allí en Santiago está Marlene Ventura, Luis Felipe, la misma Kenny que ha hecho sus comentarios sobre mí aquí, pero también otros medios de comunicación, José Ángel, que ha sido uno de mis padrinos de la comunicación porque fue uno de los jurados que me eligió como ganador de Estuora en Divertido con Jochi, que destacan mi trabajo. Y de verdad que eso yo lo valoro y lo aprecio. Y no me puedo quejar de los periodistas, de verdad que no. Sabes que nosotros como comunicadores a veces queremos hacer muchas cosas y vemos que tú estás lanzando una línea de ropa y de accesorio. ¿Cómo te sale esta idea? ¿Tú tienes algo de diseñador? ¿Cómo es para hacer una mezcla en esos dos mundos? Bueno, siempre inicio destacando sobre esto, que yo no soy diseñador, ni soy sastre, ni nada por el estilo. Me encanta. Yo no sé disertar una aguja. Déjame decirte, no, yo en el intrusismo profesional no me gusta entrarme porque cada quien hace lo suyo. Yo soy sí un creativo innato. Yo desde que nací soy un tipo sumamente movido. Me encanta la creatividad. Y yo dije, ven acá, la gente me pregunta mucho que dónde he visto, que dónde son mis camisas, que les gusta mi forma de vestir. Yo dije, vamos a sacarle dinero a esta vaina. Vamos a sacarle provecho a esto. Entonces yo dije, vamos, voy a buscar un diseñador, voy a buscar un sastre. Y lo importante de todo esto es que quien me confecciona es mano de obra local santiaguera. O sea, estas camisas es un sastre de Santiago. Qué bonita. Si usted le encuentra un botón. Ah, yo quiero camisas para que me guste. Claro. Yo traje algunas, están por allá debajo en el parqueo. Pero en realidad, me encanta que de este proyecto yo pueda ayudar a otros. Así como en algún momento alguien me ayudó a mí en mi área de la comunicación, ¿por qué yo no ayudarlo con esto? Además, yo no soy experto en todo. Pero agregándole esa y dándole continuidad a esa pregunta de Wanda, y discúlpame que te interrumpa. Claro, claro. Tú vives de la comunicación y ahora de eso, tú vives de la comunicación. Sí. Tú no haces otras cosas. Yo no hago otra cosa. Yo vivo de la comunicación, claro que sí. Ay, qué lindo. No, porque yo trabajo con marcas en Santiago, soy maestro de ceremonias animador, pero también soy coach en oratoria y comunicación verbal y no verbal. Mi amor, pero perry, Anthony. Bueno, recientemente yo le di una asesoría a un grupo musical de Santiago de cómo manejarse en entrevistas de televisión, posturas, diferentes discursos. Le creé el discurso para ellos ir a hablar de su música, de sus canciones, porque también es algo que la gente necesita. O sea, todo profesional, señores, necesita saber comunicarse. Muy bien. No es hablar, comunicarse, porque hay mucha gente que habla lindo, pero no se lo entiende ni nada. No, el mensaje tiene que llegar, claro. Tiene que llegar el mensaje. Entonces yo, en lo secreto, ahí detrás de cámara, bajo perfil. Bajo experiencia también. Bajo perfil. Porque lo hago a nivel empresarial, a nivel institucional. Y en Santiago yo me busco un buen morito en maestrías y animaciones. Qué bueno. Además, porque creo que sin temor a equivocarme, después de Francisco, el comunicador joven y eso, con un excelente perfil, eres tú. Y se te hago todo seco. Gracias, gracias, gracias. Y ya lo sabes. Porque ellos todos muy bien, muy bien. Y tú sabes quién ha crecido muchísimo, que también es de nuestra casa, Adalberto. Adalberto. Adalberto para mí. Que ahora es mi competencia en la mañana, ¿eh? Adalberto. Sí. Adalberto y tú. Sí, sí, sí. Adalberto y tú. Y claro. Y yo estoy sobrevalorado. Ajá. Que Dios que tú estás. Adalberto le mete al blog. Le mete al blog. Sí. Él tiene también su deseo de popularidad. Sí. Bueno, pero es que a cualquiera le pasa una situación. Y no estamos en eso. Estamos aquí hablando con un profesional que está aquí contándonos de su trayectoria. Lo que pasó fue que lo pensé en voz alta. Ah, ok, ok. Pero, Anthony, justamente el tema de estar en Santiago, hay pocos hombres, yo siento, no sé si me equivoco, quizás. Yo creo que hay más que aquí, amiga. Hay más hombres que aquí. En Santiago hay más hombres que aquí. Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Cuáles son los hombres que están en la comunicación? Ah, pues yo voy a tener que venir para acá, entonces, si hay tantos. Después de Joel. Si tú eres hombre, ven. Después de Joel. Si tú eres hombre, ven. Ok. Si no, que se queda rico. Richard, tú no eres fácil. Tú no eres fácil, Richard. Yo me arruiné. No, 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 no. ¿Cuáles son los hombres que, yo, o sea, el cocodrilo, Francisco? No, no, pero estamos hablando. Lenny. Señora. No, no, ya, mi amor. Pero déjame que él me responda. ¿Cuáles son los hombres en la comunicación allá? En Santiago. Bueno, tú sabes que allá está el cocodrilo, porque ya es de la vieja camada, Francisco Vázquez, Francisco Sanchís, está también Adalberto, pero está Juan Carlos, Jean Carlos, Jean Carlos. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, mira, en La Vega está también Ariel Puntier, que está haciendo un gran trabajo siempre. Ah, de Franciere. Franciere, la voz. La voz, él no se escribe siempre. Sí, él siempre escribe y hace muchos trabajos. No, pero él está como en otros rubros, yo no lo veo como animador o comunicador. Sí, él ha hecho programas de temporadas y cositas así, pero de manera como muy tímida. Sí. Pero, dices, no hay tantos hombres, entonces. No hay tantos. No. Hay muchas mujeres. En realidad, en realidad, para mí hay más mujeres que hombres. Igual que aquí. Igual que aquí, amores. El hombre no se interesa tanto en la vida de comunicación. Sí, pero déjame decirte que hacen falta figuras masculinas. Que hagan un trabajo de calidad, un maestro de ceremonias, que te haga una buena maestría. Por ejemplo, en Pucamayma, en la universidad, yo duré 10 años siendo parte de la universidad, siendo el maestro de ceremonias por excelencia de la universidad. Entonces, era diferente. En el recinto Santiago. En las dos, en los dos. Entonces, es muy distinto. Tuve un día ver una figura masculina haciendo una maestría de una graduación, una voz masculina que le dé como ese pesar. Es chulo, tú sabes. Sí, claro. Igual, en animaciones de empresa, que yo hago muchísimas animaciones de Navidad, en fiestas navideñas, es bueno también tener esa parte masculina. Incluso, esa contraparte con una mujer, también te da como cierto peso. Y eso... Y allá, por ejemplo, animación, además de ti, ¿quién la hace? Bueno, Giancarlos Sánchez, también hace sus animaciones. Ariel Puntier en La Vega, que también hace animaciones. Pero somos muy pocos los animadores allá. ¿Ves, Richard? Y tú diciendo que había muchos... Recuerda que yo estuve... Hombre, hace ni animación aquí. Bueno, y Albert Menas. ¡Ah, Joel López! Hay más competencia aquí. ¡Enrique! No, Enrique Cuevi. Mira, hasta Juan Carlos Pichardo lo he visto yo también animando. No, aquí hay muchos. Sí, aquí hay muchos. Lo que pasa es que el rubro... Mira la cara que pone. De animador, 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 para mí, solamente en este momento, Joel López, después... Pero claro que no, Albert Menas es una estrella en animación aquí. No, pero Albert Menas es buen animador. Albert es buen animador a lo que me refiero, no estoy denigrando a Albert, sino como de que de manera constante se ha quedado en este rubro, son ellos dos, Albert y Joel. Sí. Incluso yo trabajé con Albert en una temporada de las Águilas Ibaeñas en Santiago, como animador de las Águilas. Muy bueno, Albert se ganó su posición y su espacio, y fue de los... y puedo decirte que de los comunicadores que se ganó su espacio, pero venimos, háblanos de las... Bueno, estás hablando de los diseños, de las camisas, el nombre, dinos del nombre. Bueno, el nombre es Raí, que es la palabra coloquialmente pronunciada sibaeño. Sí, Raí. La palabra raíz. Raíz. La Z. Sí, la Z. Eso es Raí. Esa es la Raí. Esa es la Raí. Esa es la Raí. Esa es la Raí, que es la Raí, que es la Raí. ¡Qué lindo! Y tenemos pulseras también. Ah, pero completo. Estas pulseras y color madera, para que también evoque a la naturaleza. Es parte de la colección. La idea con esto, señores, es... ¿Cómo se llama? ¿Quién lo diseña y demás? Bueno, el diseñador... Todo esto es idea mía. Yo voy donde la persona que me borda y yo le digo, mira, yo quiero el bordado aquí. El sastre es un señor, se llama Agustín. No creo que esté escuchando el programa, porque Agustín... Le mandamos el videíto. Exactamente, le mandamos el videíto. Pero Agustín sabe de corazón que... Porque, señores, yo he pasado mucho trabajo para llegar hasta aquí, ¿eh? Claro que sí. Se ha pasado por... No, has vivido los procesos. Sí, he vivido los procesos. Por lo menos se han pasado como por cuatro sastres para llegar hasta aquí, para que tú entiendas. Ah, sí. ¿Y qué tiempo hace que tú lo iniciaste? Igual que los carpinteros. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué tiempo ya hace que tú lanzaste el emprendimiento con la línea? Bueno, este lanzamiento fue el 14 de julio en Santiago, pero yo tengo desde diciembre con la camisa hecha. ¿Y cómo van las ventas y eso y los pedidos? Chacho, pero si estoy aquí hoy es porque van buenas. Súper bien. ¿Cómo es el proceso para todos los que estemos interesados en obtener y darle la oportunidad al diseño y a la marca a raíz? Sí, mira, la gente puede ordenar a través de WhatsApp, que lo tenemos en nuestro Instagram, arroba raibaiate. Tal vez lo podemos publicar en el Instagram de La Fórmula para que lo puedan ver. Jimmy, repítelo otra vez para que Jimmy... Raibaiate. Ah, sí, Jimmy, mira cómo está aquí en la cámara. Exactamente, baiate. Lo pueden buscar por ahí, ahí está el link de WhatsApp. Pueden ordenar envíos a toda parte del mundo, señores. ¿A todas partes del mundo? Claro que sí, yo solo me voy a la liga. Claro que sí. Y los diseños, ¿son varios colores? ¿Con qué colores iniciaste? Iniciamos con amarillo mostaza, verde, blanco y crema. Y crema. Ya para diciembre viene algo más colorido. Bueno, ahorita estuve con Domingo Bautista y me dijo que cuando me inspire en él, en una colección de verano, que él me va a servir de modelo. Claro. Ya tú sabes, con colores de los gritos. Sí, Domingo se cambia más que una caja fuerte. Sí, me encantó, me encantó. Sí, súper bien. Y nada, vamos a ir renovando. Las mujeres me han pedido cosas para ellas. Yo uso mucha camisa. Pero déjame decirte que varias mujeres han comprado este tipo de camisas y le queda hermosísima. Muy bien. Ah, dato importante. Que quiero la blanca. Los botones son de jícara de coco, porque también es parte de la naturaleza. Y cuál es mi cámara aquí, ¿verdad? Sí, amor. Miren, si me pongo aquí. O sea, diseño ecológico. Ah, sí. El borracho de la madre es aquí en el cuello. Ok. Pero fino. Muy fino se ve. Pero bien, Antonio. Tú eliges la tela. Yo elijo, Tila, obviamente asesorado por profesionales en el área. Me voy con mi sastre, me lo llevo a la tienda. Le digo, ¿cuál tela tú crees que tiene mejor caída? Quiero elegancia, quiero frescura. Y ahí vamos eligiendo. Excelente. Y los precios, ¿qué tal? ¿En pesos o en dólares? Como tú quieras, yo te la vendo. Pero, Antonio, ¿tienen una página web o algo? Porque también la gente pueda comprar en línea. Tenemos que ir ya para la moda. Por el momento tenemos el Instagram y el WhatsApp para ordenar. Ya estamos trabajando en la parte de la página web para que puedan hacer sus órdenes de manera directa. Pero en Instagram están todos los modelos. Sí, sí, sí. No, en Instagram está el catálogo completo. Pueden entrar y pueden ver todo. De hecho, quiero dar una primicia aquí en la fórmula. Atención, a la gente le ha gustado tanto esta colección de origen que hemos decidido incluir un color nuevo que sale a finales de agosto. Estamos trabajando en este nuevo modelo donde ustedes podrán ser parte de RAI próximamente con un modelo que les va a encantar porque es un color que todo el mundo usa. Nadie puede decir que no a ese color. De verdad, pero cuéntanos, da detalle. Bueno, es bajo la misma colección, es la misma tela, mismos botones, pero un color distinto. Pero es un color más conservador. No lo voy a revelar porque no quiero que la vean. ¿Cuándo lo vas a revelar? Finales de agosto. Finales de agosto. Pero ya mi sastre está en producción total. Me gusta cómo uno puede hacer el regalo también de la camisa. Claro, incluso mira el empaque, viene súper delicado. Tú puedes pedir la camisa y te viene ya en tu envoltura directamente. Bueno, para los padres eso fue una locura. Lo mejor que hicimos fue lanzar ahí una semana antes de los padres. Muy bien, amigo. Sí, de verdad que sí. Sí. Sí, sí, sí. Te agotó todo. La primera tirada de camisa se fueron todas. Se fueron todas. Gracias, papá Dios. Mira, con relación a tu trabajo en Santiago, ¿cómo ves el posicionamiento de cómo en casa? ¿Cómo te ha resultado a ti como comunicador estar entre mujeres? Sí, mira. Porque eres como el rey de todo. Bueno, sé que Francisco Sanchis está, pero muchas veces él se ausenta por viajes, por cosas. Y eres como el niño de todas. El niño de todas, incluso el niño que más ha aprendido y que más ha madurado en el proyecto, porque fue el niño que comenzó. Yo siempre le digo a Kimberly, vieja, yo veo estos videos desde nuestro primer año y ver cómo nosotros comenzamos a vernos ahora. Señores, yo necesitaba siempre mi chuleta, necesitaba siempre mi back up aquí. E increíblemente, señores, yo hago entrevistas en inglés, como en casa, en inglés y español. Si llega un artista internacional y todo esto se da bajo la marcha. El que conoce cómo se trabaja en programas en vivo, no es fácil. Eso es inmediatez total, es repentismo, improvisación. Estar actualizado. Estar actualizado. Yo tengo que escucharlo a ustedes diario. Tengo que escuchar diferentes... Escúchate ese rebuque ser bonito de diario. Mi amor, yo escucho todo, yo los veo todos. Me encantan estos videos porque todo esto es actualidad para mí. Y tengo que mantenerme informado. Entonces, cada vez que discuto un tema... Y cómo me encanta que digas eso, porque aquí hay gente que cree que el comunicar es solamente ser bonito, pararse ahí y no estar actualizado de todo en un 360. Señor, pero yo tengo que hablar de bullying cuando le da no sé cuánto a la mujer. Tengo que hablar de qué sé yo quién, por qué hizo esto, que lo otro. Tengo que hablar de todo. O sea, no solo puedo hablar de la situación en Haití, República Dominicana. O sea, tengo... A ver, el comunicador preparado 360 es un comunicador integral que sabe de todo. Tiene que saber de todo. Un poco de todo, porque tampoco le vamos a exigir que sean el sábelo todo. Claro. Pero tiene que tener conocimiento de todo. Actualizado. Yo estoy en los medios. Y en los medios, ¿qué se mueve? Entretenimiento, social, político. Tengo que saber un poco de todo. El deporte es importante. Claro que sí. A mí no me gusta mucho, pero yo no puedo estar ajeno a que mañana yo tengo que dar información de Marieti. Exactamente. O sea, si alguien le pregunta, cualquier otro día me dio muchas preguntas. Es que hace un momento, nosotros antes de irnos a la pausa, dimos los datos del chico que se va a presentar. Sí. Que ya está en la semifinal. ¿Y qué clasificó Marieti? ¿Y clasificó Marieti? ¡Qué chulo! Llegó de primero Marieti y pasa a la gran final. O sea, 400 metros y liso. Esa medalla viene para la República Dominicana. Yo sé que sí. Esa es nuestra única medalla de oro. Yo tengo muchas esperanzas en Ogando, que es el chico de San Juan también. Sí, yo también. Se clasificó porque todavía falta una nueva carrera. Sí, queda una más. Igual que a Marieti. Para la firmar. Sí, pero que tengo mis esperanzas de que traigan oro. El viernes. Que se ganen sus 15 millones, Nicole. Exacto. Y qué bueno, y qué importante es también que marcas están confiando en Marieti y en estos jóvenes que representan muy bien el país. O sea, me gusta porque ahora todo es la farándula, todo es el tengo muchos seguidores, tengo mucho view. Y en una sociedad que se está contaminando tanto con esto. Necesitamos esos ejemplos. Necesitamos esos ejemplos. Y justamente hablando de esa parte de esta nueva comunicación, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva comunicación? Porque no te vemos a ti en esa tiradera, en estar diciéndole que tus compañeros están sobrevalorados. O sea, ¿cómo hace para mantenerte quizás sin adentrarte a ese momento? Mira, recientemente di la respuesta. Van a decir que es cliché, pero que es lo que yo pienso. Y es la realidad. Es mi pensar. Yo respeto muchísimo cómo lo hacen y de qué manera se dirigen al público. Aunque yo no comparta sus criterios. Sin embargo, en mi caso, yo tengo un objetivo muy claro. Que sé hacia dónde voy y cómo quiero llegar hasta ahí. Si yo sé que hay algo que me desvirtúa de ese camino, pues lamentablemente no entraré. En mi caso, respeto, veo, consumo, porque no te voy a decir que no lo consumo. Yo veo todas las páginas, los escucho a todos. Sin embargo, yo sé con qué me quedo y con qué no me quedo. Ojalá y todos pudiéramos pensar, sí, que lo que decimos merece un respeto. Tanto la palabra como el público. Y yo creo que nuestros medios de comunicación, independientemente de lo que ustedes hagan, que los respeto y me encanta la farándula, pero siempre y cuando se haga con respeto, ahí está la altura de la comunicación que ejercemos en República Dominicana. Porque en verdad, óyeme, el mundo es mundo porque somos distintos, porque somos diferentes. Si fuéramos todos iguales, hablando bonito, siendo, esto no tuviera sabor, esto fuera aburrido. O sea, todo esto es necesario. Mira el manejo, manejo, bien. Tiene donde la palabra, amor, y eso marea mucho. No, no, más que marear, yo creo que es el mantener como su ética, su autenticidad. Pero no te quiero dejar ir, no le estoy metiendo al bloque, quiero que lo entiendas aquí. Claro, claro. Pero sí me llamó mucho la atención cuando Richard te preguntó, bueno, en Divertido con Hochi, ustedes cumplieron con los tres meses, luego en este plano todavía, ¿por qué tú pensabas que te podías quedar y no se dio? Y si eso te dolió o te decepcionó, aunque estás viviendo un gran momento hoy en día. Sí, bueno, yo pensé que me iba a quedar porque en realidad yo sentía que yo encajaba en el equipo, que daba la talla para poder explotarme más, porque entiendo que hice poco. Dentro de lo que podía hacer hice poco y que yo podía demostrar mucho más. También podía crecer y yo pensé que sí, que formaba parte del equipo ya de una manera más larga el tiempo. Sin embargo, yo creo que ahí no había espacio para otra persona en ese momento. Perfecto. Porque yo sé que el equipo estaba compuesto por la mayoría de varones. Después de que sanaste, de que se te fuera el pique, lo evaluaste y ahora... Claro, y Ricardo sabe que yo le he escrito que él me trae para acá cuando él quiera. Ya, ahí está. Cuando él quiera. No, y no solamente Ricardo. Ricardo sin mareo. Y no solamente Ricardo, puede ser también otro esposo. Exacto, exacto. Que aunque Anthony no pertenece a la agencia de ustedes, pero ya como quien dice de ustedes. No, y ese es mi sello. Ese es mi sello. Pero si tú supieras que todo el mundo me identifica por el chico que salió de Hochi. Totalmente. La gente me conoce así en la calle. No hay entrevista que yo no vaya que no me mencione en Hochi. Cosa que no me molesta porque en verdad me suma. Totalmente. Me suma muchísimo porque hay gente que dice, no me pregunte eso porque eso es tapa pasada. Esa es mi etapa de vida. Y además... Siempre de mi vida. Bueno, y además, ahí se nota que tu desempeño en el reality supera a todo el mundo. Porque la gente te conoce. Claro. Y acúsame. Claro. Claro, no, no, es una realidad. Es una realidad. Imagínate si hubieran durado más. Fueron solo tres meses. Así es. Y hubiese durado más. Sí. Pero de verdad... Pero debieron haberlo tomado en cuenta para esta etapa que pasó. Claro que sí. Y para la que viene, Edilenia, porque por eso que yo le digo que así, estamos y sequillan conmigo. Es verdad. Se quilla. ¿Vuelve divertido con Hochi? Seguro que sí. Sí. Edilenia no hace nada que... Eso no trae más. Yo me quedé hecho. Pero esperamos que quiera Dios que se te dé la oportunidad. Porque... Pero déjame decirle algo. Yo soy muy paciente y muy de vivir lo que me tiene el presente. Mora, espera, te digo. Marito, estás facturando. Tú estás facturando. Estoy tranquilo. Y tú eres de los pocos que cruzas el peaje. Exactamente. Y te queremos y conocemos de tu trabajo. Exactamente. Pero también uno tiene que hacer su diligencia. Tampoco la persona no puede llegar. Ah, ok. Yo estoy aquí por eso. Porque además yo no necesito ni cuña ni conexión con nadie. O sea, obviamente ustedes son gente que apoyan al talento. Totalmente. Y me gusta la apertura que tienen con nosotros. Porque fue ayer que yo escribí que venía para acá. Porque ayer fue que me confirmaron que hoy no había programa. Y yo dije, me voy temprano a Santo Domingo porque quiero hacer esta conexión con mi gente de allá. Quiero que conozcan mi proyecto, que conozcan más de mí. Óyeme. Y ustedes están para uno poder usar este trampolín para hacer llegar a la gente. Nosotros supuestamente vamos a transmitir un par de días desde Santiago cuando Kenny se ponga en eso. Ay, pero invítenme. No, lo que pasa es que estoy organizando todo para hacerlo un miércoles, jueves y viernes. Hay unos espacios chulísimos. Porque ya tenemos todo, nada más tenemos que llegar. Pero Kenny es la que tiene que tomar esa decisión. Sí, lo que pasa es que tú sabes que es una logística, que todos aquí pidan permiso. Pero hay que ponerte hecha, amiga. Pero yo puse ya para el Latin Grammy, ya tú tienes un pie allá. Amiga, no me hagas eso que me lo creo. Pregúntale a él. Yo, lo que pasa es que yo no vivo de bulto. Pero a mí ya tú me lo tienes que decir con el bulto. No, que yo no vivo del bulto, del bulto. Porque aquí todo el mundo vive del bulto. Quiero paquete. El bulto ayuda. Sí, pero cuando ya tú tienes tomas rabo, tú sabes que la envidia es una cosa fuerte. Anthony, te quiero. Gracias. Gracias por valorar la Fórmula Radio. Anthony, que te dedicase este año. Y valorar a este grupo de profesionales y periodistas del mundo del entretenimiento. Gracias a ustedes por la apertura, por la oportunidad y a la orden en Santiago para todo lo que necesiten. Yo feliz de ser parte de esta camada de nuevos comunicadores que se une a hacer una comunicación de calidad. ¿Cómo te llevas con anchoitas? Y con mucha altura. Bien. Con Wilson. Yo me llevo bien con todo el mundo. Bien, con todos. Wilson. ¿Cómo es que él sabía que anchoita es Wilson? Wilson. Ah, sí, tú me lo llamas. Ah, no, no, no. Yo se lo he preguntado a otro y no sabe. No, pero él sí sabe quién es anchoitas. Porque me documento y voy a revisar. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Seguro tú sabes por qué le dicen anchoitas también. Nos vemos con Raíz. La nueva propuesta de que mi querido Anthony Tejada. Mira qué linda le queda. Así que es Raíz. Sí, yo soy. Tan bonita, sí. Este me dice camionera porque me encanta usar. Yo, fue un público. Perdón, no importa. Mientras tanto, nos vamos a la siguiente pausa comercial. Y cuando retornemos, ¿verdad que Richard le va a responder a Moisés? Yo no creo porque hay muchos temas. Además, tenemos boletas para Karim León. Top Latina 101.7. Así que en el 809-542-117. Esté listo para las preguntas y los cuatro dígitos de tu cédula. Porque tras la pausa te regalamos boletas para que este viernes hagamos el coro de la fórmula en el concierto de Karim León. Me gusta. Me gusta.